Y con la canción de Amacor, como siempre, nuestra querida compañera y especialista en todo lo que es el espectáculo y tantas otras cosas, la señora Nora Nafó. La dama. La dama del espectáculo. A esta compañera la conozco. Bienvenida, Narita. Bueno, les quiero contar que estuve en el espacio Callejón el lunes para descubrir a un excelente actor, Alan Madanes. ¿Es algo de los Madanes? No, no, no creo. Nada de casualidad el mismo apellido. Bueno, en una producción que se llama Souvenir de Mar, que me sorprendió mucho porque la autora es una joven que se llama Rocío Agrasar. Y además, por supuesto, contó con la dirección de Gustavo Parry, que es un fenómeno. Pero no saben lo hermoso que es este espectáculo, que como les decía, va los lunes en el espacio Callejón. Y que me sorprendió tanto porque escuchar que hay una autora joven que está haciendo sus propios espacios, ¿no? Que lo está construyendo, me pareció realmente espléndido. Bueno, por otra parte también estuve en el estreno de La Madre, con Cecilia Roth, Gustavo Garzón, Martínez Lipa, Victoria Valdomir. Y que es una, que está escrita por Florian Seller, que ya hemos visto de algunas otras producciones. Y que está, por supuesto, es una versión de Fernando Mayor Enif que dedicó a González del Pino. Y la dirección es de Andrea Garrote. No, les cuento que, pese al gran elenco que tiene esta obra, fantástico, no llegó a sorprenderme. ¿Por qué? Porque realmente hay algunos aspectos que tienen que ver con las actuaciones de cada uno. Si bien Cecilia Roth está muy bien, el resto del elenco no corresponde tanto a la actuación de Cecilia. ¿No se han conciliado con la obra? No, no. Y yo creo que tiene bastante que ver que la dirección sea de Andrea Garrote. ¿Por qué? Porque creo que no encontró la forma de dirigir a semejante elenco. Claro, es que hay que atreverse. Hay que atreverse, hay que atreverse porque, bueno, no siempre las condiciones están dadas, no siempre lo que pasa es exactamente lo que uno tiene ganas de ver. Para ser director tenés que ser además muy didáctico y saber explicar todo lo que vos querés del personaje y cómo querés que lo hagan para que lo entiendan. Es como enseñarle a los chicos en el jardín. Sí, sí, es más o menos eso. Bueno, finalmente el sábado fui a ver Felicidades en el Teatro, en el Sancor Seguros, que es el teatro nacional. Que tiene como protagonistas a Jorgelina Arusi, Benjamín Vicuña, Deanne Suar, Grisela Siciliani, Peto Menagen. Bien, este, que es una comedia sobre la mentira. Este, que la verdad, este, es como muy sorprendente que sea sobre la mentira, punto tal, que las estructuras de la casa se caen cuando dicen una mentira. Y todo el escenario se aplasta, se cae. Bueno, este, la dirección, la puesta, el texto y la puesta en escena es de Mario Pensotti y la dirección general de Daniel Veronese. Con lo cual, y es una producción de Adrián Suar para Preludio Producciones. Lo cierto es que es bastante entretenida, no, no, es divertida. Yo lo que puedo decir es que... Es para ir a pasar el rato. Sí, para pasar un rato. No, no, no va a aparecer, no va a pasar nada más. A la historia. No va a pasar a la historia. Pero bueno, lo cierto es que tuve mi compensación, porque fui a la biblioteca café, y entonces ahí vi cantar a Leonardo Pastore, que es como todo lo más de lo más de lo más, ¿no? Porque Pastore interpreta de tal manera los textos, canta las canciones con una potencia y una seguridad tan impresionante, porque tiene un repertorio grandioso, ¿viste?, que puede cantar cualquier tema y lo hace fenomenalmente bien. Y además en esta oportunidad estuve acompañada por su mujer, que también canta, y hacen un dúo muy bonito entre ambos, ¿viste? Y me gusta escucharlos, y por ejemplo cantaron la canción de la gran, no sé, Simone, cantando, que es una gran creación. No, no, es un tango que además después de haberlo cantado ella, hay que animarse a cantarlo. Hay que animarse a cantarlo, porque, ¿viste? Vos fijate que las grandes cancionistas de tango, casi ninguna canta en ese tema. No, 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 casi ninguna, y lo canta, vos no sabés lo delicia que cómo lo cantaron. Fue fantástico, 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 y la verdad que terminar la noche con ese espectáculo, con ese espectáculo grandioso me pareció... Te levantó el espíritu. Y claro, claro, ¿viste? Porque no todo lo que había visto en la semana me había conformado demasiado, salvo lo del souvenir del mar. Y ir ahí, ir a la biblioteca, y encontrarse con tanta gente, y que todo el mundo celebra, celebra el tango, por ejemplo. Celebra el tango, celebra las canciones que le incorporan, como la flor de la canela, que también la canta, ¿viste? Él hace un repertorio muy especial. Y todo tan bien hecho, tan bien hecho, que uno realmente siente la gran felicidad. Bueno, y también quiero contarles que va a ser declarado personalidad destacada del periodismo deportivo, Julio Ricardo. Mañana. No, el martes. ¿El martes? ¿El 4 o el 5? No, es el 5. Es el 5 a... A las 2 de la tarde. En el Consejo de Liberación. En el Consejo de Liberación. Pero la verdad que es un acto de suprema justicia, porque lo que se merece Julio Ricardo, a partir de toda su honestidad, en lo que ha hecho como representante deportivo, que ha hecho sus comentarios, es fantástico. Y como persona, además. Sí, no, es una deliciosa persona. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo lo quiero con todo mi corazón. Además, nunca vendió el alma. Nunca vendió el alma. Fue coherente en su vida y en su acción. Sí, coincido totalmente con vos, Claudio, querido, porque es eso lo que ha hecho en su vida. Y bueno, y estamos, vamos a estar ahí acompañándolo. Sí, nos vamos a encontrar todos. Nos vamos a encontrar todos, porque la verdad que Julio se lo merece y se lo merece con todo el alma y con todo el corazón. Norita, ¿te puedo hacer una pregunta? Osvaldo Casella te habla. Sí. La obra de Teatro Felicidades, ¿tiene algo que ver con la película de Lucho Bender? Felicidades. No, no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No, esto es una... ¿Es solamente el nombre, Román? Es solamente el nombre, porque, como conté recién, es una historia sobre la mentira. El eje principal de la historia es la mentira. ¿Puedo hacer otra pregunta, Norita? Sí. ¿Vos viste la obra Piedra Infinita? De un tal Mangone, Andrés Mangone. No, no. Bueno, me hablaron bien de ella, te quería preguntar, pero la voy a ir a ver y después te cuento. Ya, bueno. Piedra Infinita de Andrés Mangone, sobre William Shakespeare. Lo que decías de los cantores, es muy importante en los tangueros, que vos lo ves. Los sangueros actúan las canciones. Y como decía Troilo, los que gritan no son cantores, son verduleros. El tango se canta como barriendo. Claro, porque el tango se canta con el corazón. Claro. Y con la potencia, ¿viste? Y con la interpretación, además. Con la interpretación, por supuesto que con la interpretación. Eso es lo que tenemos en vista y lo que hemos disfrutado. Y gracias a Dios. Eso que disfrutamos fue la columna de la dama del espectáculo. La señora Nora Lafon.